Hola muchachos, ¿cómo andan? Les trajimos para hacer un review Hola, dale Hola muchachos, ¿cómo andan? ¡Uy, espía en la mano! ¡Dale, dale! Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Te lourdes? Dale Dale Hola muchachos, ¿cómo andan? Les trajimos un review que nos andaban pidiendo por ahí ¿De qué modo te hiciste? Hoy traemos... ¡Para! Bueno, pasate, tirate un par de cosas, de datos que les gustan a los frikis como yo Bueno, principalmente tenemos Una moto Caja de quinta Tiene 19 HP No, kilowatts No, ¿carta de nuevo o no? No, bueno, pasados a caballos son como 25 Porque en la ficha técnica lo pasan en kilowatts ¿Cuánto es el motor? Es un 250 Refugiado por agua Bueno Está buena la moto Está buena Es una moto china Yo Yo le tenía bastante desconfianza O sea, no las probaba No sé, para mí eran malas Y la verdad que la probé y me sorprendió Tiene freno de disco con las dos ruedas Ah, arranque eléctrico y apatá Y las dos suspensiones son regulables Las suspensiones van como piña Ahora lo bueno es que le va a dar la opinión Un junior ahí Pro Alguien pro Pro dijo ¿Qué opinás de la moto? Bueno, la moto la verdad me sorprendió un montón La verdad es una moto china Las suspensiones son regulables De 12 clics De rebote Y 12 clics de compresión En ambas suspensiones Así que tenemos para jugar un poco La suspensión va muy bien El chasis es muy parecido al de KTM Es réplica de KTM Y va muy bien Es maniobrable Responde muy bien El motor Frena bien Si no, pregúntale a Ignacio Valgorria No, frena como acelera Es un punto de contra Bueno, en este momento quería aclarar Que la moto tiene calipers y pistones Nissin O sea que debería frenar muy bien Y frena muy bien Pero momentos antes Nacho venía una recta a fondo Y la moto no frenó como él esperaba Y bueno, se cayó Entonces estaba traumado Y van a ver durante todo el video Que Nacho está traumado por los frenos De la pobre Cayo Pero frena bien Solo que no están al 100% Porque las pastillas son malas Son pastillas chinas Así que no frenan como corresponde Ahí estuvimos pegándole espalda No, anda, re lindo esta motito Bueno, miren, les voy a pasar a ver Miren lo que es Che, che, unas tomas épicas Cambio de calidad porque se nos pagó el celu Se nos pagó, se nos pagó el celu Enraile a la cámara O sea, tambor el celu La cara, tal vez sí Bueno, ahora les vamos a trapar Y me disto a Tizzy andando Con una moto que anda muy lindo Y algo que tengo yo Es que yo soy alguien pesado O sea, de 75 por ahí Estoy mucho más grandote que ellos dos Y la moto baja con un metro de su tensión No se caga por enfrentar Y hay todo el Tizzy callándose Y haciéndose por onga seguramente Y la moto baja con un metro de su tensión Y la moto baja con un metro de su tensión Y la moto baja con un metro de su tensión No, 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 no I like my bitch, Repo, Axlap, Cello, Lace ¿Qué opinan para bosta? No, me pariste de mi abuela sale más rápido Bueno, ahora vamos a hacer... Pará, no me la patee, boludo Che, che, es chino, se desarma Voy a hacer algo ahora que la mayoría de la gente no lo hace Que es ser sincero en los contras o qué opinan Porque por ahí vos tenés la moto y decís, no, no la voy a tirar abajo O hay gente que no se anima O por ahí porque su moto no quiere decir las cosas malas Que hasta una acá hay cosas que tienen malas, mucho menos Pero tiene, así que vamos a decir nuestra opinión Que le cambiaremos la moto y qué cosas vemos que se pueden mejorar ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en primera instancia los cambios La relación de cambios del motor La segunda, por ejemplo, en lugares trabados La segunda queda muy larga, por ejemplo, que se va muriendo Y primera queda al corte, queda re envuelta Entonces es complicado encontrar el cambio justo para algunos sectores Más que nada en tramos lentos Nacho, boludo, ¿notaste algo que le cambiarías? Y los frenos Realmente es una moto que, para lo que es, acelera un montón Acelera muchísimo Pero no frena lo que acelera Y sigue, no frena la moto Malo Recién ¿El de atrás decís vos que no frena? Sí, los dos No, no son, obviamente Lo vas a comparar con una moto japonés O una moto buena de marca Eh... Pero... O sea, frenan, pero le falta Para que quise ¿Qué otra cosa? Otra cosa Bueno, una cosa solucionable en realidad Pero... Los rayos se aflojaron todos en la primera andada Eh... Es cuestión de ajustarlo a lo nuevo y repasar todos los tornillos Y se nota que hubo una moto de menor calidad Pero eso es una boludez Eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando se compren Si se compren una calla Eh... Después de las primeras dos andadas, dos andadas Le ajustan todos los tornillos para no andar perdiendo el asiento ¿Qué dices? Nada, nada Igual puede haber venido mal de antes Pero por ahí sí Por ahí venían flojos y se aflojan más Bueno, ¿algo más? El freno El freno El freno es lo que acelera O sea, frena Frena bastante Frena bien O sea, tiene freno de disco Frena bien Yo voy a comprar con un XTZ Claro, no Mira, vos pasar de correr en enduro sport Correr con un tornado Correr con un XTZ Saltar a esto, para mí Es un salto re bueno Porque... No es una moto No es una moto torpe No es una moto que... Como un 450 Como un 250 de crocs Que... Que se te espantan al toque Estas... Van progresivo Van lindo Van más fuerte Mucho más fuerte de un tornado Tiene más suspensión Mejor chassis Más liviana Freno disco Pero esto acelera Y no frena Lo que acelera Recién me pegó un palo Y pusimos la palanquita del cagua Venga, le pusimos la palanquita del cagua Y le pegó la palanquita del cagua Porque me pegó un palo La moto... La moto yo la veo bastante bien En mi opinión No tengo mucho para opinar Porque no... Yo no ando bien como ellos Yo ando en una XTZ por ahora Dentro de poco me voy a comprar un KTM Pero... Para mí la moto va bien Es verdad que anda mucho más de lo que frena Frena una banda Vos no lo vas a comparar con los frenos Con un tornado O con una XTZ Con una moto que tiene frenos de cinta atrás Si vos estás corriendo en duro de porco en esta Te va a ir re bien O sea, si pasas de un XTZ Un tornado Motos que son menos... Más o menos de calle Yo la veo re linda Yo lo único que cambiaría por ahí son terminaciones Porque... Las cosas si bien vos las querés cambiar Cambia el precio Por eso también es una moto que... Que vale lo que vale Y anda lo que anda Yo la... No sé... Yo te juro que las únicas vulveces que la encontré Es que por ahí calienta un poquito Bueno, el vulvo está muy bajo Capaz Eso no sabemos Nada más Y... La única terminación que no me gustó es acá Mira ahí No sé si se ve El tornillo queda muy afuera ¿Ves? Mira ahí adentro Se queda muy afuera Tendré que ir más adentro Para que apriete bien el bloque O el bloque venir más acá Pero nada más No había visto eso Los cubres cuadros que traes de fábrica No son muy buenos No son muy estéticos ¿Qué has puesto? ¿Qué es ese? ¿Qué es chicholero? Puse una cinta Ahí mira Hice un cárter de cinta al culero Es la protección Tigo... Mira esa protección Un cárter de 150 pesos Cubre cárter de barato Bueno Fue un videíto express Cortito Con buenos datos Es una moto De uso amateur Pero muy buena Medio bajo Medio alto Medio Sí, porque no es ni medio alto Ni medio bajo Es nivel medio Si tú Vos tenés un Tornado Una XZ Una moto de calle Preparada para correr Y pasás esto Te vas a sentir un dios Porque Es muy parecido El andar Es un poco más de fuerza No anda A los palos Pero Más que un Tornado Una XZ Vas a andar Y tiene las suspensiones Que ahí te van a decir Curiá Y los frenos Que peren Para mí no Yo lo pegué recién Me di una vuelta Pero... Claro, comparado con un XZ Tiene el asiento de carrera Suspensión de carrera El escape Suena re lindo El original Así que... Bueno Esperamos les haya gustado Este es mi review Fue la primera vez que hacemos No sé que podemos cambiarle Si, si Quieren que agreguemos algo Nos lo dicen Y hacemos otro videito Si dicen Nos gusta esto Nos gusta que nos den más datos Que son más como yo Que a mí me encanta tenerlas Todas las motos O que no Quiero que anden y le caen a palo Nada más Y se caigan Si quieren, no sé Algún review de alguna otra moto Y la tenemos al alcance Tirenla y por ahí lo hacen Claro Si yo quiero un review de la cava Un review de alguna moto Que capaz que tenga un amigo Que tiene una La hacemos, no hay problema Acá vamos a palo No tenemos ningún drama Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chau Ahí están los caballos Que le faltan a tu moto Lucas Me hacen falta todo el campo Chau 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 Chau